Bueno, hoy tengo el gusto que me acompañe aquí en el estudio de Hacker Televisión, Shannon Pauling, él es el vicepresidente de ventas y marketing a escala global de la compañía Intel, que nos viene a platicar de un par de nuevas tecnologías que está presentando esta compañía a escala mundial, que en pocas palabras nos va a ayudar a que no tengamos más cables en nuestros dispositivos. Shannon, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Shannon, hace un par de días, Intel mostró un par de nuevas tecnologías inalámbricas como Wireless Docking y Wide Eye Pro. ¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología? Bueno, hacer que el hecho de trabajar sea más sencillo, sin cables, estos laptops, todo lo que nosotros presentamos hace que la vida sea más fácil. No hay necesidad de conectar, conectar el monitor, conectar el mouse, el keyboard, el tablero, el poder, etcétera, etcétera. Lo que tratamos de hacer es introducir una tecnología que sea más fácil. Ya no queremos más cables en la tecnología, ¿verdad? No. Cuando hablamos acerca de esto, simplemente llego, me siento, tengo la tecnología sobre el escritorio, voy a poder conectar Pro Wide Eye directo al monitor, tengo estos periféricos Bluetooth, tenemos este cargo sin alambres, inalámbrico y puedo trabajar de uno a uno. Acá nosotros vemos que hay toda clase de dispositivos y esto está contenido acá. Esto lo vamos a ver en las diferentes plataformas como los laptops que tenemos en la oficina. Cuando está en un entorno de consumo como nosotros tenemos en Estados Unidos o en casa para nosotros, nosotros tenemos este tipo de manejo. Pero también se va a ver esto en el entorno de negocios. Ahora bien, ¿esta tecnología es solo para compañías o para la gente? Bueno, para todo mundo. Todas las tecnologías se muestran en la tableta, en el teléfono, se muestra en un laptop, en algún otro tipo de dispositivo. La capacidad se aplica a todo. Hay un elemento de propuesta de valor para todo mundo en el entorno de negocios y para la gente. Hay diferentes formas como viene la gente y trabaja y quieren ser más móviles y más fáciles. Ahora, por ejemplo, en las computadoras, en los smartphones, en todo esto, dispositivos móviles, nosotros no queremos más cables. Ese es el sueño, no más cables. Esto es lo que ustedes hacen, sí, la capacidad que le permite a la gente manejar estos dispositivos con mayor facilidad. Por ejemplo, las gentes en los diferentes departamentos y en los diferentes entornos trabajan, pero no se trabaja con cables. Estos dispositivos entran a un entorno. ¿Y cómo se asegura que sin cables funcionan igual de bien? De tal manera que hay que hacer cosas que hay que realizar para mejorar el resultado. Bueno, nosotros inclusive compartimos el contenido de 4K entre los dispositivos. Por ejemplo, tenemos el YGIC y todas estas tecnologías. ¿Cuál es la seguridad que tenemos nosotros en esa tecnología? ¿Cuáles son las diferentes reglas de comunicación? Por ejemplo, diferentes datos se consideran acá y tenemos que tener una inscripción. Está inscripiendo el material, la tecnología. Hay que asegurarse que los datos tengan esta inscripción y, desde luego, protección. Podemos hacer que esto ocurra de una manera mucho más rápida. No tenemos que hacer todo y no tiene que ser más lento, sino que sea rápido y correcto. Hay diferentes dispositivos. Cada password, cada palabra clave, cada elemento se considera y se construye la tecnología en la plataforma para no tener que olvidar alguno de estos passwords. Hay una tecnología de cámara que se llama RealSense que se introduce a los productos. Este RealSense toma una imagen de la cara. Bueno, usted es guapo, se toma la cara, se observa su cara una, otra y otra vez. Tenemos una imagen tridimensional de la cara, pero eso no es suficiente porque para que se haga un gran modelo tridimensional de la cara, significa que la cámara debe de percibir el pulso que está en las mejillas, en la frente, para mostrar que está usted en vivo. Está frente al dispositivo, tiene esta cámara tridimensional y con este password. Entonces, es biométrica, está claro, es biométrica. Hay una situación de aspectos multifactoriales. Uno no puede utilizar un solo dispositivo para hacer una autenticación. La PC es mi dispositivo, pero probablemente tienen ustedes un teléfono en algún lado de acá. Usted viene con su computadora personal, tiene la cara, tiene su dispositivo de teléfono personal y tiene factores múltiples para lograr este tipo de autenticación. El autenticación en inglés, tenemos por otro lado que asegurar la privacía. En Intel tenemos la estandarización para permitir lograr todo esto con corrección, sin errores. Hay diferentes grupos de seguridad en Intel, se trabaja con ellos, pero también estamos socios, estamos trabajando conjuntamente. No hay que preocuparse por entrar y recordar cada password o cada palabra clave o asegurarse de cada palabra que uno tiene que decir saliendo del escritorio. Y regresando, uno se acuerda de que algo no dijo. Cuando ustedes se van, perfecto, ustedes regresan a su escritorio, siguen trabajando. Bueno, ¿cómo funcionan estas tecnologías? ¿Qué pasa cuando los diferentes países tienen diferentes reglas, reglamentación y normas? Bueno, Internet, por ejemplo, es importante, como 46, como Ouija y otros. Estos son casi iguales en todo el mundo. Yo viajo mucho por todo el mundo y estas normas y estas tecnologías están en todo el mundo. Además de la tecnología que se utiliza acá, que encaja en esta cúpula de estándares y normas. Entonces hay que trabajar y conocer los estándares en las organizaciones. Algunos países, factores de seguridad o gente que está más preocupado por los datos de la ciudadanía, proteger dichos datos. Entonces tenemos una mayor capacidad aquí, por ejemplo, los que quieren hoy y en el futuro para que todo sea y esté más seguro. Esta tecnología se aplasta en México, se aplica aquí en México. Bueno, algunas ya están disponibles ahorita para probar en los laboratorios. Otras tecnologías de la cámara, por ejemplo, están en el ecosistema a medida que ustedes lo van introduciendo y encuentran nuevos grandes usos para este sentido. La tecnología con las cámaras, esto se ve diariamente, pero lo que hacemos es que cada dispositivo que colocamos ahí cuando lanzamos esa tecnología es importante considerarlo. No solo en México, está disponible en México, Estados Unidos, disponible en muchos países y trabajamos arduamente para que esto suceda. Finalmente, ¿cuál es la seguridad y la privacidad o el concepto de privacidad en el salir el próximo mes? Bueno, mucho de esto va a salir a la vida, va a salir al aire y este es el sistema o ecosistema que funciona. Van a haber lugares de trabajo totalmente transformados. Algunos de ellos en un área cúbica, en una granja, por ejemplo, hay una oficina chiquitita. Ellos vienen, utilizan tecnología móvil, quieren trabajar en donde estén, en el hogar, en Starbucks, en la oficina, en una granja, en otra oficina. Quieren trabajar y conectarse con la gente, utilizando esas tecnologías que salen al mercado, pero también los negocios tienen la forma de transportar el entorno de la oficina. La forma como sus ámbitos de trabajo se configuran para poder capturar estos nuevos cambios del milenio. Gente que se una al ámbito de trabajo. No quieren trabajar como yo solía trabajar hace un año, quieren trabajar en un entorno mucho más móvil. Gracias, Shannon, por venir acá. Bueno, acabamos de platicar con Shannon Poevin, él es el vicepresidente de Ventas y Marketing a escala global, que nos acaba de platicar un poco sobre estas nuevas tecnologías en las cuales, pues bueno, ya lo escucharon, ya está trabajando directamente Intel, ya algunas están probándose y ya están listas para que en unos próximos meses podamos tener todo este tipo de tecnología que nos va a permitir no tener más cables en nuestros equipos. No le cambien, nos vamos rápidamente a un corte, sigue aquí a través de Excelsior Televisión, noticias que dicen más.